Yo no me llamo Joy Y no siento no Otra vocación de alfaderói El país a gobernar y ser La llave aniversaria Que perlado Yo no corro rischi De un topio rischi ¿Cuántas doñas nubes sobre nosotros? Los destinos de la banca son previstos Samos todos convertidos Protagonistas, cantadores o guitarristas ¿Qué quieres más? Y las estadísticas que revelan que el reddito De un topio rischi ¿Cuántas doñas nubes sobre nosotros? Los destinos de la patria son previstos Si somos todos convertidos Protagonistas, cantadores o guitarristas ¿Qué cosa voy de más? Las estadísticas que revelan que el reddito De un aumento con el tipo de estado ¿El 4%? ¿Cuesta sí es la realtà ¿Quién acudirá? Y yo no solo mi canato